Haters que tal como están les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo su host el diablo les doy la bienvenida al canal del hater en esta ocasión vamos a hablar de el más reciente lanzamiento del proyecto ERNTE entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este video que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos de verdad les agradezco mucho su preferencia como ya comenté a un inicio vamos a hablar de el más reciente lanzamiento de la banda ERNTE el cual lleva por título Geist un Hexerra este álbum sale a la venta con fecha del día 3 de diciembre de este 2021 y sale a la venta a través del sello Vendetta Records antes de continuar como siempre les hago la invitación a que si aún no están suscritos al canal pues los invitamos a que se unan a la horda hater queremos engrosar las filas de la horda también que compartan el video y que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que vamos sacando ayuda bastante para que así la comunidad pueda seguir creciendo muchas gracias haters volviendo a la reseña para los que no estén familiarizados con ERNTE es un dúo de black metal oriundo de Suiza este es su álbum debut y pues el proyecto fue formado en el año 2020 y está conformado por Binoa en la guitarra bajo batería y programación y por Witch End en la voz bajo y violín y pues también Witch End forma parte de la banda de Black Doom Ashtar y también formó parte de las bandas Face and Shiver en cuanto a mi opinión de este material en este trabajo debut encontramos mucha ira y melancolía muy bien mezcladas y manifestadas en todos los elementos que conforman el álbum desde el inicio escuchamos unos alaridos perturbadores que ponen a los sentidos en alerta la frescura con la que se plasma la ira y el misticismo es digna de resaltar ya que por más violentos que sean los alaridos aún se deja la suficiente claridad como para disfrutar de las letras tal vez no en su totalidad pero sí en una muy buena parte la forma desgarradora en la que el violín es utilizado me parece una genialidad pues es a través de ese uso que ponen la mesa para un festín de locura desenfrenada el trabajo en la batería es soberbio definitivamente el instrumento que más deja ver la calidad que se tiene en las extremidades que lo ejecutan cambios de ritmo diabólicos y un manejo de tiempo e intensidad que no es frecuente en el Black al menos no con este nivel de calidad saben cómo utilizar las variaciones de tiempo a su favor y a partir de ello generan atmósferas que pasan de la urgencia a lo etéreo las guitarras despiden malicia de entre sus violentos trémolos y sus lúgubres arpegios definitivamente supieron cómo usar el instrumento para conjurar sensaciones de desespero y turbulencia la danza macabra entre los ritmos acelerados, silencios y tiempos medios es algo que le da al trabajo una robustez envidiable el trabajo en el bajo se destaca por su gran desempeño al crear un fondo sólido y oscuro que sirve como el lienzo para que las guitarras y la voz se erijan y que cuando se hace con el protagonismo lo hace de manera sombríamente destacada en definitiva los sonidos macabros son el principal ingrediente de este trabajo de Black que hará que se derice la piel a cualquiera por desgracia el trabajo dura apenas poco más de media hora la cual pasa volando ojalá nos hubieran regalado un par de rolas más es muy agradable encontrarme cada vez más frecuentemente con propuestas que no necesariamente son innovadoras pero que si ofrecen mucha frescura a la escena a través de la fuerza de la interpretación y el feeling impreso en todos los elementos del material el Black siempre ha sido un género en el cual se debe dejar el alma en cada canción y este álbum definitivamente se apega a ese principio me gustó incluso el intro es un álbum 100% certificado hater en cuanto a las canciones destacadas de este material voy a destacar 6 rolas la primera sería Esas son las 6 rolas que yo les recomiendo más de este trabajo haters en cuanto a las ediciones disponibles está en su versión digital ya saben dejo el link al Bancam para que puedan escucharlo también salió en su versión de Digipack y salió en una edición de cassette es un cassette negro el cual viene acompañado de un parche y un botón esta edición está limitada a 100 copias y también salió a la venta en su versión de vinilo en el vinilo negro clásico y también salió en una edición en un vinilo claro el cual viene acompañado de parche y una postal esta edición está limitada a 150 piezas en cuanto a la calificación que le vamos a dar a este álbum debut de Ernte titulado Geist un Hexeray le voy a otorgar un 8.9 así es que haters esa sería mi opinión sobre este Geist un Hexeray de Ernte espero que les haya gustado si fue así no olviden apoyarnos con su like nos estamos viendo en el siguiente video haters por favor cuídense mucho hasta luego